Sí, seguro. Tenemos que usar todos los mecanismos de prevención, pero también tenemos claro que digamos a la población esta invasión de mosquitos, este tipo de mosquitos, no es el mosquito que puede transmitir las enfermedades como dengue, chikungoña, zika. Este es un tipo de aedes que se llama albifaciatus, que es el mosquito de las inundaciones. Este mosquito desarrolla muy rápidamente cuando hay agua estancada, pero en los lugares que se pueden inundar, lugares inundables. No es como el aedes aegypti, que es un mosquito más domiciliario. Eso es importante saberlo, porque si bien es agresivo, pica, y obviamente no tenemos ese riesgo fuerte de la transmisión de enfermedades. Más que nada porque hoy hay gran circulación de edad. Entonces, bueno, la gente empieza a tener temor. De toda manera, la prevención hay que hacerla igual. Como siempre decimos, hay que tratar de no tener agua estancada en los domicilios, que ese es el mayor riesgo. Y después, sí, tener cubiertas las zonas expuestas, usar repeliente con cierta frecuencia, mosquiteros y demás cosas para la prevención de las picaduras. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Vos recién mencionabas que esta plaga de mosquitos que nos está atacando en el AMBA no es la que transmite las enfermedades. Ahora, ¿estos se superponen con los otros o cómo funciona en términos médicos, en términos técnicos? ¿Están conviviendo ambas especies o el aluvión de estos mosquitos de alguna manera invalidan el resto? ¿Cómo funciona eso? No, para nada. Los mosquitos están simultáneamente desarrollando. Lo que pasa es que este desarrolla mucho más rápido porque usted fíjense que este tipo de mosquitos pone los huevos en cualquier lugar, en las acequias, en el pasto, donde sí. Cuando hay una inundación, rápidamente en una semana desarrolla. Por eso vemos esta invasión, que si deja de haber inundación o deja de haber lluvia, va a desaparecer rápidamente, quizás en 10, 15 días. Ahora, los otros mosquitos son mosquitos domiciliarios, donde cuando nosotros tenemos agua estancada en nuestro domicilio, va a seguir desarrollando y va a seguir desarrollando durante toda la temporada de verano. Mientras haga calor, el mosquito va a desarrollar. Por eso es la gran diferencia. Claro. Ricardo, un tema súper importante y que lo vemos cada vez más en los municipios, ¿la fumigación alcanza? No, la fumigación, yo te digo que lo que va a hacer en un desarrollo tan importante de mosquitos, va a estar en el mosquito adulto. No actúa sobre las larvas ni los huevos. Entonces, en una semana vas a tener nuevamente todos los mosquitos adultos si siguen las inundaciones. Y vos no podés estar fumigando toda la semana porque termina siendo tóxico. Entonces, de alguna manera, en algún lugar donde vos tenés mucho desarrollo de mosquitos, de riego, puede ser un transmisor de enfermedades, en esa región vos podés tomar la decisión o no podés permanentemente estar fumigando. Claro, claro. Ricardo, ¿aumentaron las consultas por esta cantidad de mosquitos? Me imagino, ¿no? Padres temerosos, abuelos, ¿aumentaron las consultas? No, sí, desde ya, igual, de todas maneras es conveniente decirle a la gente que ante esta situación donde también hay gran circulación del virus del dengue, que cuando uno tiene un síntoma no se automedique ni automedique a su hijo, sino que consulte con el médico. El diagnóstico de las enfermedades solo se hace con los estudios en sangre. Y esto es muy importante. Primero, porque si el paciente tiene dengue, hay que aislarlo para que no se siga transmitiendo. Y aparte, porque cuanto más temprano se hace el diagnóstico, más posibilidad de acompañar a ese paciente tenemos y que no haga complicación. Claro. Vos hablaste del dengue. ¿Cuál es la situación? Sabemos que hay algunas zonas del país que están mucho más complejas. ¿Cuál es tu mirada al respecto en relación, obviamente, al año pasado y a años anteriores? No, estamos teniendo un brote importante. Después del 2019, que fue un brote sumamente importante, creo que este es el brote más importante de toda la región, no de Argentina. Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, todos en la región estamos sufriendo este brote importante. Y bueno, se da también que este año es un año muy húmedo, con mucha agua, con mucha lluvia, con mucho calor, eso favorece el desarrollo del vector y pasa esto que empieza a ser incontrolable. Pero por eso es sumamente importante que se haga el diagnóstico oportuno. Claro, y a tiempo. Ricardo, lo último y súper importante, el repelente. ¿Es lo único que podemos hacer nosotros antes de salir de casa? ¿O hay alguna otra medida más? Bueno, esto que nos comentabas al principio también, ¿no? De no tener ningún tipo de recipiente con agua, sobre todo en el patio, sobre todo en lugares donde hay naturaleza. ¿Hay algo más que podemos hacer? Sí, la prevención, por un lado, es contra el vector, para que no desarrolle lo que estabas diciendo recién, no tener agua estancada, estar limpiando todos los lugares donde tenemos agua cada 24, 48 horas. Lógicamente, no exponernos, tener los lugares de exposición cubiertos. El repelente, usarlo con cierta frecuencia, porque se lava con la transpiración. Y también hoy tenemos el uso de la vacuna, hoy tenemos autorizada una vacuna para mayores de 4 años de edad. Lo que es importante decir que tiene algunas indicaciones que son precisas, ¿no? Aquel que ya tuvo un episodio de dengue es el paciente que más se va a favorecer, porque esta vacuna no evita la enfermedad, evita la complicación. Y por otro lado, tenemos que decir también que es una vacuna, virus vivo, donde no se puede dar ni en la embarazada, ni en la lactante, ni en el paciente inmunosuprimido. Por eso es importante que se haga la consulta con el médico. ¿Quién ya tuvo dengue? ¿Conviene que igualmente se dé la vacuna? Totalmente, totalmente, porque un segundo episodio con otra cepa puede ser una complicación mayor. Claro, claro. Bueno, Ricardo, agradecemos por tu tiempo, por los consejos y estaremos charlando más adelante. Ojalá, como vos decías, esta ola de dengue frene, más pensando que llega el invierno y las enfermedades respiratorias son siempre los que ocupan la consulta, ¿no? Seguramente que dentro de un tiempito, cuando venga el frío, vamos a estar hablando de esas enfermedades respiratorias. Ustedes los infectólogos nunca se aburren, como los que hacemos política, nunca se aburren, siempre hay tema para hablar. Siempre hay novedades. Eso es importante. Bueno, muchas gracias, gracias por tu tiempo, un abrazo. Gracias, Ricardo.